Pero si tú quieres yo la voy a cantar, te voy a cantar un poquito la canción Lo que pasa es que ese tema yo lo canto con el grupo Frontera Si ustedes cantan la parte de ellos, vamos a ver O que son un fanático, que son un fanático, vamos a ver Vamos a ver, que son un fanático que canto Vamos a ver, el tema se llama, vamos a ver Si podemos subir a alguien que se sepa el tema Porque es muy franquecito esta canción Vamos a ver Es la primera vez que nos conocemos y vamos a estrenar nuestra nueva canción Aquí, con todos los chicos de México O sea, primera vez juntos No miento cuando digo que me tienes sonando despierto Llegaste en mi peor momento Y reviviste lo que estaba muerto No es cierto cuando dicen que el amor solo existe en los cuentos Esa carita yo la vi hace tiempo Ya dirías en mis pensamientos Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Y ella prepara Justo lo que me decía Nadie como tú Nadie como tú Hay que preguntarla No sé si me cae un ángel de arriba ¿Por qué tienes la cara? Solo te faltan las alas Al corazón yo le tenía un chame por ti balas Pero contigo no hace falta Tienes todo lo que me encanta Solo escúchame Yo a veces dudo que seas de carnívoro Inteligencia artificial de ser tu cuerpo Qué sencillo sin esfuerzo tan normal Robarte la vida Baby, tú eres arte, melodía, mi mejor canción La bachata preferida, aventura, mi obsesión Ya no quedan cenatas para expresarte mi amor Tú eres mi amigo, creo ¡Viva! Nadie como tú Nadie como tú Llegaste pa' dar canto Justo lo que me decía Nadie como tú Y loca como tú Hay que sentarte a Dios Si se le cae un ángel de arriba ¡Que necesitas! ¡Esto es! ¡Trupo! 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 ¡Y nos vale caer! ¡Trupo! ¡Trupo! Vamos a empezar con la buena. La buena es que pueden ver que este público los ama, los quiere, los ignoran. Esa es la buena, esa es la buena. La mala es que ningún artista puede subir a una tarima de este servidor o aventura y solamente cantar una canción. Esa es la mala. Así que ustedes me dicen si ustedes quieren cantarle un poquito más a este público. Con su permiso. Lo tienen. Arranque. Esto es improvisado, miren, de hecho es totalmente en vivo. Esto se planeó. A ver. Yo creo que a mí me queda un porciento, Coyito. Me queda un porciento, y no estaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me vengo de otra en una disco, solo estoy perdiendo el tiempo. Vivi, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto. Nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte. Y teniendo el pube que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir. Porque hay un mundo en casa y sueño que estás aquí. Y supieras que te escribí. Me he mandado los mensajes y siguen todos aquí. ¡Wow! Que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele de ver que tú seas de corazón. No tienes días, quise, ya no te ven en la cicatrice. Y yo pensando así, decirte que... Que lo mismo que lo siento. Y lo haré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me vengo de otra en una disco, solo estoy perdiendo el tiempo. Vivi, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto. No sé, no sé si estoy pidiendo mucho. Y me excusan, si estoy pidiendo mucho. Pero entiendo que una más no hace daño. ¿Se animan, muchachos? Dale. Si estoy pidiendo, es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando. Si me ven abrazado de una botella, o de pronto que estoy hablando con ella, puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando. Estoy... 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 Es que se están descompilando sentimientos, no son lágrimas. Y me siento... Si de pronto alguien aquí tuvo mal día, déjenme que yo le escondré la historia mía. ¿Qué... Que seguramente después que de frente ya no se va a estar. ¿Qué... ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien, muy feliz como nunca Besando el amor de tu vida Nos miraba de la misma forma que antes me veía Siente en mí que esta guerra la tengo que decir Porque el amor de tu vida Me dijeron por el que conoces la ciencia Me dijeron por el que conoces la guerra la tengo que decir Si le digo que quiero que seas del mes y día Con conclusión a ella le tengo amor y hacerle de tu envidia Con conclusión a ella le tengo amor y hacerle de tu envidia Con conclusión a ella le tengo amor y hacerle de tu envidia Yo quiero que se siente fuerte El rumbo que se siente fuerte